Cristian Castro acusa a su ex de serle infiel, pero el mes que duró casado conquistaba a tres. Qué cínico, mientras Cristian Castro, de 42 años, se refugia en Argentina y desde allá está dando indicaciones a sus abogados para que tramiten su divorcio con la violinista Carol, de 29, ya que ni al mes de haberse casado decidieron tomar caminos diferentes, nos enteramos que volvió a buscar a la modelo Natalia Sutil. Platicamos con un amigo del cantante y nos contó que el gallito feliz está obsesionado con ella, además de Natalia está conquistando a otras dos guapas conductoras, busca tu almohadilla. TV Notas y entérate de quiénes son, y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.